Como ustedes saben chicos, estamos en el mes de octubre de las misiones y vamos a empezar esta oración. Todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Dios Padre. Vamos a decir las intenciones de nuestra oración, chicos, el día de hoy. Vamos a pedir por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, ya que se encuentran ayudando a los más necesitados en las misiones de África. Y para que Dios le dé salud y fuerza para seguir haciendo el bien. Vamos a pedirle a Dana Posligua, ya que levantó la manito, que diga una intención. La intención número dos, Dana, por favor. Dos, para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza. Y para que pronto la humanidad recupere la salud. Muy bien. La intención número tres, Robert Delgado. Por los maestros que tienen un ambición muy importante en la sociedad. Educar a la niñez y a la juventud para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerzas en su trabajo. Muy bien. Vamos a observar un bonito tema, tema número nueve, que tiene como título el vendedor de semillas. Sí, yo voy a empezar con un párrafo y si se animan chicos a participar, yo les doy para que también puedan ayudarme en la lectura. Sí, voy a empezar con el primer párrafo de este bonito tema, el vendedor de semillas. Un joven que estaba esperando en un supermercado recién inaugurado y para su sorpresa descubrió que Cristo se encontraba detrás del mostrador. ¿Qué vendes aquí? le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Jesucristo. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven emocionado decidió pedir lo mejor que es ser un ser humano. Deseo que quiero tener el amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de temor. Deseo que el mundo se acabe de las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dijo, amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos, solamente vendemos semillas. Convierte en frutos las semillas que hay en ti. Entonces vamos a observar la enseñanza que nos dejó este pequeño extracto que le acabo de leer. Entonces la enseñanza de esta pequeña lectura que les dije, si es el grano de trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere da fruto. El que ama su vida la destruye y el que la desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El vendedor de semillas se hizo y se hizo semilla de un mundo de un mundo nuevo. He venido para que tenga vida en abundancia. Jesús desea que los que los sigamos para no convertirnos en semillas del reino. Él quiere que le servamos para que le siga en nuestra vocación como jóvenes discípulos misioneros. Seguir a Jesús para como él convirtámonos en frutos de las semillas que hay dentro de nosotros. Entonces, chicos, en cuanto a esta lectura, Dios nos tiene una misión. Dios nos tiene una misión para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que lo sigamos en su camino, sigamos por el camino del bien, sigamos haciendo el bien. Seamos responsables, seamos honestos en la vida, chicos, ¿sí? Porque esa es nuestra misión, siempre andar por el bien, no andar por el mal, chicos. Porque es la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestra oración, rezándole a nuestra Sagrada María, ¿sí? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos a pedirle la oración a nuestra Santísima Madre, diciendo lo siguiente, chicos. Sagrada María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor te salve, Señor te salve, ¿sí? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, o sea, el Padre, y el Ijo, el Espíritu Santo. Muy bien chicos, muchas gracias por acompañarme en esta bonita oración. Voy a pasar a lo que es la asistencia. Estar muy atentos al escuchar su apellido. ¿Sí? Albán Sánchez. ¿Dónde está? Albán Sánchez. Álvarez Chóez. Álvarez Chóez. Andrade Llanes. Andrade Llanes. Presente, profe. Ok. Arellano Córdoba. Presente. Arellano Ramírez. Asensio Suárez. Presente. Ayobí Várquez. ¿Dónde está Ayobí Várquez? Vanguera Molina. Presente, profe. Briones Co... Perdón, Bravo Coveña. Presente, profe. Listo. Briones Mora. Presente, profe. Cano Serna. Cano Serna. Presente. Ok. Cárdenas del Peso. Cárdenas del Peso. Castro Parrales. Castro Parrales. Presente. Chiluisa Bonilla. Presente. Coloma Castillo. Presente. Delgado Gavilanes. Presente. Listo, Robert. Estrada Ríos. Presente, profe. Gurumendi Barriga. Presente, profe. Herrera Marcial. Landi Segarra. Landi Segarra. Presente, profe. Ok. López Paladines. Presente. Lucas Herrera. Presente. Medina Morales. Presente, profe. Listo. Mina Mena. Ochoa Magner. Presente, profe. Ok, dila. Palacios Prado. Presente. Palacios Kimi. Presente. Presente. Panchana Beltrán. Presente. Peñerrera Jordán. Peñerrera Jordán. Presente, profe. Listo. Ponce Gualán. Ponce Gualán. Posligua Zambrano. Fiesta Adana. Ponce. Puertas Prieto. Presente, profe. Robles Lozano. Presente, profesor. Listo. Rodríguez Manovanda. Rodríguez Manovanda. Presente, profesor. Ok, Mario. Rosero Contreras. Presente. Sánchez Gualán. Presente. Soto Campuzano. Presente. Listo. Tomala Zambrano. Presente. Valencia Napa. Presente. Sí está Valencia. Valle Orrala. Presente, profesor. Listo. Vargas Robles. Presente, profesor. Presente, profesor. Vera Aquiño. Presente. Yagual Guaranda. Presente. Icaza Coloma. Presente. Zambrano Vinces. Presente, profesor. Listo. Chicos, de los que ya están en clase y no nombré, me indican, por favor, para colocarnos en la asistencia, ¿sí? Bien, chicos. A ver, por favor, chicos, los que no han activado sus cámaras, realízale en este momento, porque ya vamos a empezar con la clase correspondiente al segundo quimestre del primer parcial. Ya, muy bien. Quienes tengan inconvenientes, hacérmelo llegar. Igual, recuerden que igual participamos en clase, chicos. Entonces, yo los necesito observar que estén trabajando, ¿sí? Entonces, chicos, este parcial vamos a ver en lo que es Excel, ¿verdad? Vamos a ver teoría y algo de práctica, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a lo que es teoría, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es teoría y vamos a ver división y multiplicación en Excel. Vamos a ver de qué se trata este bonito tema. Y vamos así mismo, chicos, a participar con los que deseen ganarse puntos en clase, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo a Mario Rodríguez para que nos ayude con la lectura de esta primera diapositiva, ¿sí? Entonces, los demás no hay ningún problema. Pueden mantener su manito levantada que igual vamos a participar todos, ¿sí? De una u otra forma. Los demás, por favor, estar muy atentos porque se van a realizar preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con Mario. Mario, te escuchamos. Dividir y multiplicar en Excel. Dividir y multiplicar en Excel. Para multiplicar y dividir en Excel, crea una fórmula simple. Recuerde que todas las fórmulas de Excel comienzan con un signo igual y se pueden crear en la barra de fórmulas. Dividir y multiplicar en Excel, supongamos que desea calcular la cantidad de agua embotellada que se necesita para conferencia de clientes, asistentes totales. Cuatro días, a ver, por cuatro días, por tres necesitas una botella por el día o el gasto de reembolso para un viaje de negocios. Total, kilómetros por 0,46. Existen varias fórmulas de multiplicación de números. Dividir números. Supongamos que desea averiguar cuántas horas de personas ha tardado en finalizar un proyecto. Total de horas del proyecto. Dividido. Total de personas en el proyecto. A la tarifa real de kilómetros por litro resuficiente. Vía de cruzado. En total de kilómetros dividido por galones. Dividido total galones. Hay varias formas de dividir números. Muy bien, entonces allí chicos nos están planteando varias opciones para realizar lo que es la división y la multiplicación en Excel. Entonces, como lo leyó muy bien su compañero Mario, ¿verdad? Para crear una fórmula en Excel siempre debemos de contar con el signo igual. Porque si nosotros simplemente colocamos los valores, se me ocurre en este momento 4x4 y le damos Enter, Excel nos lo tomará como fórmula. Siempre y cuando descoloquemos lo que es el signo igual. Si colocamos el signo igual y los valores, ¿verdad? A multiplicar, automáticamente Excel lo toma como la fórmula correcta. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a observar de qué se trata los siguientes temas. Multiplicar el contenido de dos celdas. Entonces, así mismo voy a observar quién levantó la mano. Y vamos a participar con Vera Akiño, Katherine Yamila. A ver, te escuchamos, Katherine. ¿Qué pasó, Katherine? Vamos con Nicolás Zambrano. Multiplicar el contenido de dos celdas. Crear una fórmula simple que multiplique dos celdas. Paso uno, selecciona la celda donde deseas que aparezca la respuesta. E32, por ejemplo. Paso dos, escribe el signo igual para indicarle a Excel la fórmula que vas a realizar. Muy bien, Nicolás. Entonces, el primer paso es seleccionar la celda donde deseamos que nos aparezca el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está, si ustedes observan en la imagen, en la celda A colocamos los nombres, ¿verdad? De lo que deseamos calcular. ¿Sí? En la celda B valores, en la celda C valores. Y la podemos colocar en la celda D la palabra resultado. Entonces, ahí planteamos lo que es la fórmula, chicos. Una vez seleccionada la celda, escribimos el signo igual para plantear y formular la fórmula, valga la redundancia, para que Excel la tome. ¿Sí? Vamos a observar los siguientes pasos que debemos seguir. Quiero leer. Ya vamos en orden, chicos. En orden, como me han alzado las manos. Ahí sigue Jorge Luis Arellano. A ver, Jorge Luis. Multiplicar el contenido de los celdas. Paso 3. Ah, ¿qué lindo? No se ve. Está en el fondo de la raíz. No se ve nada, tengo el fondo de la pantalla. No. Paso 4. Escribe 5. Sí. Al presionar la tecla 5 y luego el número 8. El número de la escena y la alta del fondo. Muy bien, Jorge Luis. A ver, Luis Herrera. Vuelvenos a ilustrar con esta diapositiva. Paso 3 y paso 4, Luis. Paso 3. Haz clic en la primera celda a incluir en la fórmula C9, por ejemplo. O escribe el número. Paso 4. Escribe el signo de multiplicación al presionar la tecla shift. Y luego el número 8. El signo se verá en la celda y la barra de la fórmula. Muy bien. A ver, chicos. Cuando colocamos, vayamos a multiplicar, sabemos que el signo de la multiplicación que está representado en Excel es el asterisco. En este caso, si nosotros colocamos el signo por, no nos va a tomar Excel la fórmula. Entonces, lo que tenemos que colocar es el asterisco. Así mismo para la división es la rayita diagonal. Ya la vamos a ver más adelante en las otras diapositivas. A ver, crear una fórmula simple que divida una celda por otra. Vamos con otra vez Catherine Yamila. Vamos a ver, Catherine, nuevamente. A ver, paso 1. Haz clic en la celda donde quieras ubicar la respuesta. Paso 2. Escribe el signo de igual para indicar en Excel que una fórmula va a ser desarrollada. Paso 3. Haz clic en la primera celda a incluir en la fórmula. Muy bien. A ver, Daniel, Sebastián, vuelven a ilustrar con cada uno de estos pasos. Paso 1. Haz clic en la celda donde quieras ubicar la respuesta. Paso 2. Escribe el signo de igual para indicar en Excel que una fórmula va a ser desarrollada. Paso 3. En la primera celda a incluir en la fórmula. Ya, muy bien. Entonces, chicos, si ustedes se fijan en la imagen, ahí pueden observar que hay una... Está desarrollada una fórmula, ¿verdad? Está desarrollada igual a 2, ¿verdad? Está dividiendo a 3 por la celda a 5. Entonces, ahí hay valores que se están dividiendo. Automáticamente, luego de tener ya los valores colocados, damos Enter y la respuesta Excel la tomará automáticamente, ¿verdad? Entonces, es algo bastante sencillo que hay que hacer. Así mismo, es para la multiplicación, pero colocando el signo correspondiente. Entonces, ya sabemos que para la multiplicación es el asterisco y para la división es la rayita diagonal, ¿sí? Entonces, vamos a observar el último paso y vamos... Yo soy bravo. A ver, bravo. Vamos a observar ese último paso. Crear una fórmula simple. Escribe el signo de división en el signo severa. Se verá en la celda y la borra de fórmula. Paso 5. Haz clic en la próxima celda en la fórmula. Paso 6. Presiona Enter o haz clic en el botón Insertar en la barra de fórmulas para terminar la operación. Muy bien. El paso 6, chicos, podemos hacerlo simplemente presionando Enter. Porque si nos vamos hacia la opción Insertar, bueno, ahí nos vamos a despistar un poco. Porque Excel tiene bastantes comandos en la parte superior, ¿sí? Entonces, es preferible colocar lo que es Enter para que automáticamente nos arroje el resultado, ¿sí? Entonces, voy a preguntarle a Medina acerca de lo que hemos observado el día de hoy. A ver, Amy Medina. ¿Cuál es el signo que se necesita para desarrollar una fórmula en Excel? ¿Cuál es el signo primordial que se necesita para desarrollar una fórmula en Excel? Amy Medina. ¿No? Brittany Valle. A ver, Brittany. ¿Cuál es ese signo primordial que se necesita para realizar una fórmula en Excel? A ver, chicos, recordemos que esto es actuación en clase. Landy Segarra. Landy, ¿cuál es ese signo primordial que se necesita para desarrollar una fórmula en Excel? Paula Chiluisa. A ver, Paula, ¿cuál es ese signo fundamental que se necesita para desarrollar una fórmula en Excel? Yo, profe, yo, profe. No, un ratito, chicos. Estoy consultando a quienes no han participado y vamos a ver si estuvieron atentos a la clase. Profe, es igual o paréntesis. Ya, muy bien, Dominic, pero no teníamos que esperar, Dominic, porque él estaba realizando preguntitas a sus compañeros, ¿sí? Y es el signo igual, chicos. Vamos a preguntarle a Naili. A ver, Naili, ¿cuál es el signo que representa la multiplicación en Excel? A ver, Naili, ¿cuál es el signo que representa la multiplicación en Excel? Si es Vargas Robles o Mayli. No, Naili, este, Vargas Robles. A ver, Naili, ¿cuál es el signo que representa a la multiplicación en Excel? A ver, Naili, vamos. Darla. ¿Cuál es el signo que qué? Que representa a la multiplicación en Excel. Darla, Castro. Es por. No, Gualán. A ver, Darla. ¿Cuál es el signo? Un ratito, chicos. La X. Lana. Solo le estoy consultando. Estarista. A ver, chicos. Másteripo. Solo le estoy consultando. Asteripo. Silencio. A ver, chicos, silencio, por favor. Silencio, por favor. A ver, Robles y demás. Silencio. Solo le estoy preguntando a quiénes yo nombro, ¿sí? Los demás nos mantenemos en silencio si ya sabemos la respuesta. Sí, entonces, por favor, repetemos la actuación de los compañeros, ¿sí? No quiero hacer reportes a nadie que interrumpa la clase, chicos. Yo sé que ustedes quieren participar. Muy bien. El igual. A ver, Matías, Palacios. Esa no es. A ver, Soto. A ver, Soto. ¿Cómo se llama ese signo que representa a la división? En Excel. En Excel. ¿Cómo se llama ese signo que representa a la división? No escuché, Soto. No escuché, Soto. No. Leónel Vanguera. A ver, Leónel. ¿Cuál es el signo que representa a la división en Excel? A ver, Renata, Renata Yagual. ¿Cuál es el signo que representa a la división en Excel? A ver, Llanel. ¿Cuál es el signo que representa a la división en Excel? A ver, Llanel. ¿La? Slash. El slash, muy bien. El slash o la rayita diagonal, ¿verdad? Entonces, chicos, nos estamos olvidando de cosas importantes. El signo igual, ¿verdad? Representa la creación de una fórmula. Si nosotros colocamos el signo igual, automática en Excel está sabiendo que vamos a desarrollar una fórmula. Entonces, el signo de la multiplicación es un asterisco. El asterisco que nos aparece en nuestro teclado, ese representa lo que es la multiplicación. Y la división es la rayita diagonal, así, ¿verdad? O también conocido como slash, ¿ok? Ahí, bueno, el signo más, ya lo conocemos todos, que es la cruz, ¿verdad? Y el signo menos, que es la rayita hacia horizontal, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos de cosas tan sencillas, chicos. Vamos a desarrollar un pequeño taller. Sí, lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno, ¿verdad? O si tenemos la hojita del taller. Perfecto, chicos. Y vamos a investigar lo siguiente. Ahí está. Si pueden observar, chicos, lo que les compartí en pantalla, vamos a investigar lo siguiente. Creo que yo no puedo ver. ¿Qué inconvenientes tenemos? A ver, para los que no pueden ver, igual yo les voy a leer, chicos, ¿sí? Para que tomen apuntes. Los demás pueden observar o pueden irse a el modo y descargar el archivo, ¿verdad? Que dice lo siguiente. A ver, los que ya participamos, chicos, bajemos la mano, ¿sí? Por favor. Para que otros puedan bajar la mano. Yo ya investigué y me salió algo. Ya, listo. A ver, chicos. Vamos a hacer un ratito. Escúchenme un ratito. Vamos a hacer esta investigación en Google, ¿verdad? Vamos a ir a Google y vamos a buscar lo siguiente. ¿Cómo hacer que Excel sume automáticamente? ¿Y cómo va a hacer que Excel multiplique automáticamente? Entonces, si deseamos, lo podemos hacer en nuestro cuaderno, ¿sí? O lo podemos hacer en la hojita, ¿sí? ¿Qué me salió a mí? Ya, chicos. Los que ya investigaron, por favor, anótenlos en su cuadernito. En silencio. Trabajamos este taller, chicos, ¿sí? Y luego que ya tengan desarrollado, si lo trabajan en su cuaderno, le toman la foto para que me lo hagan llegar dentro de la asignación, ¿sí? A ver, ahora sí escucho a Darla. ¿Qué pasó, Darla? Esto sí hay que enviárselo por la asignación. Así es, Darla. Ya voy a colocar la asignación que tendrá como nombre Trayer de Preguntas de Excel, ¿sí? Profe, a mí me salieron tres pasos. Ya listo, lo copiamos, Robert, esos tres pasos. Ya, no lo digamos, copiámoslos directamente, Robert, ¿sí? Entonces lo podemos hacer en nuestro cuaderno, chicos, este trabajo, ¿verdad? Si no tenemos la posibilidad de realizarlo en computadora. Entonces hagámoslo en nuestro cuaderno, en este momento, de lo que nos queda de tiempo, desarrollemos este taller en clase, ¿sí? Para podérselos calificar una vez que lo termine. Profe, a mí me salió el taller para imprimir. Dígame. Profe, ¿lo puedes hacer desde Word? Preferible, chicos, hagámoslo en cuaderno, ¿sí? Ya la tarea de esta clase sí me la presentan en Word. ¿Pero puedes hacerlo en Word, profe? Ya listo, pueden hacerlo en Word. No hay ningún problema los que tengan la posibilidad. Los demás, si deseamos, podemos hacerlo en nuestro cuadernito, ¿sí? Entonces quiero verlo a todos trabajando, chicos. Ya voy a observar quiénes están trabajando y quiénes no. Entonces a quienes no observen que están trabajando, les voy a pedir que me compartan pantalla para observar lo que están realizando. Si están investigando o no están investigando. Entonces todos a investigar, chicos, esas dos preguntas. Cuando haga clic en Autosuma, Excel especificará automáticamente... A ver, chicos, por favor, desactiven el audio, ¿sí? No quiero sacar a nadie de clase por indisciplina. Entonces, en este momento estamos trabajando, investigando en silencio, ¿sí? Profe, a mí solo me salieron tres pasos. Ya, ni ningún problema. Los anotamos, chicos, ¿sí? A mí me salió como un concepto. Ya, perfecto. Profe, yo como que ya hice el taller. Porque aquí ya copié y pegué el cuadro. Ya, pero justifiquemos, no copiemos y peguemos. Justifiquemos el trabajo, chicos. Y justifiquemoslo. Justifiquemoslo y cambiémosle de letrita. De fuente. No lo hagamos el copie y pegué. Por eso estoy pidiendo que lo realicen en su cuaderno. Porque muchos hacen copie y pegué. Pero no leen nada, chicos. Y no se les queda aquí en su cabecita. Tienen que quedarse esos conceptos. Porque muchas veces son preguntas de evaluación, chicos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros investiguemos, leamos detenidamente. No hagamos el típico copie y pegué. Sí, leamos, analicemos lo que vamos a anotar, chicos. Profe, yo no voy a hacer copie y pegué. Entonces, anotemos en el cuaderno, chicos, ¿sí? Ya pueden encontrar la asignación, chicos, en el quinto A y quinto B. Se llama Taller Preguntas de Excel. Ahí pueden hacerme llegar esta tarea, ¿sí? Profe, profe, a mí me, ahí, busqué un concepto. Voy por la segunda línea y me dice presione en Tari. Pero es presione Enter. Claro, presione Enter. Tiene que ser algún error ahí de escritura. Entonces, chicos, por eso les pido que realicen el taller en cuaderno, ¿sí? Porque ahí podemos leer lo que vamos anotando y se nos va guardando ese conocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces les realizo preguntas y nos quedamos calladitos. Entonces, vamos leyendo y vamos guardando ese conocimiento en nuestra cabecita. Entonces, si hacemos el típico copia y pega, no servamos nada, ni leemos nada, chicos. Entonces, los talleres, preferible, hagámoslos en cuadernos, ¿sí? Profe, una pregunta. Dígame, Brita. Yo estoy haciendo envuelta, pero no estoy haciendo el copia y pega. A ver, ya listo. A ver, Brita, ni te escucho. Yo voy a buscar ahorita el taller, pero para hacer, pero para imprimirlo. Ya, pero ahorita no puedo ingresar a Edmodo porque tengo la pantalla chiquita de Google y no sé cómo moverlo para poder poner bien. A ver, Brita, si no podemos ingresar a Edmodo, no hay ningún problema. Ahí está. Si desean, les comparto pantalla para que puedan anotar. Aquí está en su cuadernito. Sí, las preguntas. Porque no sé qué inconvenientes tendrás, Brita. No puedo observar. Profe, es que es donde hay una lupa ahí. Ahí dice... Ella lo tiene así chiquito, no puede ingresar, no puede escribir nada. Profe, ya queda menos de un minuto. Sí, chicos, no hay problema, nos volvemos a unir a clases, ¿sí? Nos volvemos a unir. A ver... Pero tal vez no tendrá que maximizar la ventana, ¿no? Bueno, es que no puedo observar qué está haciendo Brita ni para ayudarla. Es que cuando usted pone de la pantalla chiquita, cuando... No. Sí. No.